El relleno sanitario Doña Juana, después de 33 años de oloroso funcionamiento, parece que tiene los días contados. Iván Serrano estuvo en Doña Juana y conoció de primera mano la expectativa que tienen los habitantes de este sector ante el cambio que propone el nuevo POT para Bogotá. Iván, buenas noches. ¿Qué se huele por allá? ¿Qué opinan los habitantes que han padecido más de tres décadas del vecindario de la basura, Iván? Bueno, Pini, pues ellos se siguen quejando por problemas de olores, moscas en algunos lugares, unos perros ferales que se comen sus especies menores y ellos tienen mucha incertidumbre porque creen que algunas de las viviendas podrían desaparecer si el relleno sanitario se expande. De todas formas, ellos son conscientes de que un relleno así como ha funcionado históricamente no es digamos sostenible y pues están pidiendo a cada uno de nosotros que hagamos una mejor disposición de basuras. Antes de pasar el reportaje que nos hiciste, ¿en qué lugares de Bogotá? ¿Dónde estuviste? ¿En qué sector? Exacto, esto es la localidad de Ciudad Bolívar, es básicamente dos lugares llamados Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo y cuando usted llega a Mochuelo Alto es digamos la frontera urbana de Bogotá. De ahí en adelante es una ciudad bolívar desconocida para muchos bogotanos que es una ciudad bolívar que es rural, llena de verde, de cultivos, es preciosa y pues que bien vale la pena que los bogotanos conozcan. Bueno, entonces con tu reportaje nos vamos allá al Mochuelo. Hace 34 años se enterraron en este lugar las primeras 3 mil toneladas de basura a centro en servicio el relleno sanitario Doña Juan. El relleno entró en funcionamiento en el marco de una emergencia sanitaria declarada por el entonces alcalde Andrés Pastrana para conjurar así una huelga de trabajadores de la extinta Edis y la exigencia de la comunidad para cerrar el botadero Gibraltar que funcionaba entre las localidades de Bosa y Kennedy en inmediaciones de lo que ahora es Metrovivienda. Doña Juan está compuesto por 360 predios con un área de 622 hectáreas de las cuales el 7% actualmente se utiliza para la disposición de basuras. De las 600 hectáreas que tenemos en Doña Juana 67 hectáreas de muchos predios de Doña Juana solamente de esas 600 solamente 44 hectáreas están dedicadas a la modalidad de relleno sanitario. En 2019 la disposición de residuos sólidos en Doña Juana llegó a un pico de 6481 toneladas diarias en los últimos tres años. La cifra bajó y actualmente se disponen en el relleno 6161 toneladas de basura al día en la medida en que vayamos disminuyendo el enterramiento de residuos es decir en la medida en que vaya disminuyendo el modelo de relleno sanitario y vaya creciendo estas otras formas alternativas de tratamiento de residuos las moscas los vectores los olores todo eso tiene que ir desapareciendo. Sandra Méndez y su esposo pusieron en marcha esta planta para el aprovechamiento de PVC. Muchas veces pasa la gente acá inclusive pregunta que se hace con ese material para qué sirve entonces lo que le decimos es que se recupera y se vuelve a procesar para sacar nuevamente el mismo material. Sandra, su esposo y sus empleados hacen parte de la cadena que recicla un material que puede tardar hasta mil años en degradarse. Los recicladores recogen llevan a la chatarrería mi esposo que es el propietario él va con la camioneta de chatarrería en chatarrería. Gracias al trabajo de los recicladores y a la conciencia en algunos hogares bogotanos se calcula que unas mil toneladas diarias de residuos no llegan al relleno. A la semana más o menos estamos sacando ocho, nueve toneladas. Aunque las cifras muestran mejorías en la disposición y aprovechamiento de las basuras ser vecino de Doña Juana no ha sido fácil. El botadero de Doña Juana es un mal vecino. Sí, uno se aguanta vecinos que ponen música alta uno se aguanta vecinos que lleguen a las dos de la mañana a hacer bulla pero este que está todos los días constante con olores con vectores. Yo soy nación en el 86 Doña Juana nación en el 88 Ingeniero mientras que yo no tengo la mosca ni rato Samuel Haya es campesino oriundo de Mochuelo territorio contiguo a Doña Juana una cerca separa su finca del relleno y tanto él como sus trabajadores se quejan de lo que es vivir según ellos junto a un mal vecino. que es el plato de cada día porque toca literal casi que si uno no no lo espanta la comida pues le caen. Samuel Haya enfrenta otra situación derivada de ser vecino del relleno la presencia de perros ferales perros callejeros que encontraron en los desechos del relleno alimento que han conformado numerosas manadas y que además eventualmente atacan a las especies menores de campesinos como él. Por ejemplo nace un ternero si nace un ternero se pierden 200 mil pesos pero si viene y matan un ternero de genética están acabando con uno o dos millones de pesos que puede valer un animal. La mordieron los perros de la Juana yo creo que ya se muere hay más de 80 perros 80 perros pero la solución que Samuel espera no ha llegado y lo que usted dice entre culpas y culpas al que lleva el bulto soy yo y todo indica que mientras Bogotá siga por el actual modelo de disposición de basuras los problemas de Samuel y de sus vecinos y de toda una ciudad seguirán sin resolverse no hay una conciencia del manejo real de las basuras si tuviéramos una conciencia no llegarían 8 mil toneladas de basura diarias al relleno la administración de Bogotá plantea en el plan de ordenamiento territorial cuya aprobación cursa en el consejo de la ciudad un nuevo modelo de enfrentar el problema de las basuras que ya no haya exclusividad en el modelo que tenemos hoy de enterramiento de residuos que es lo que denominamos relleno sanitario sino que haya una combinación de diferentes alternativos de tratamiento de residuos que por eso se llamará parque de innovación Doña Juana así al disminuir el enterramiento de los residuos se reducirá también la producción de lixiviados que actualmente son vertidos al río Tunjuelo con parámetros de tratamiento discutibles los vecinos tienen sus reservas temen que a razón del nuevo POT sus fincas desaparezcan no pues lo que se dice es que por ejemplo en el POT están diciendo que dentro de las cosas que hay una ley nacional que dice que las viviendas deben de estar a mil metros de donde hay disposición de residuos o en este caso el relleno Doña Juana porque ellos no respetaron esto si nosotros estamos primero ¿sí? fue discutido con la comunidad y precisamente eso ya desapareció porque la comunidad solicitó que desapareciera hoy eso no aparece en el nuevo POT porque fue discutido y consensuado con la comunidad